Hola mis necesitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Gracia, para los que no me conocen y si ya me conocen, hola de nuevo. Y el día de hoy estoy súper emocionada porque tengo para ustedes mis 5 cremas favoritas que he estado utilizando ahorita en mi tratamiento de isotretinoína. Para los que no sepan, les cuento, yo ya voy a cumplir un año en tratamiento de isotretinoína. Para los que no sepan qué es, a mí al menos me lo recetaron por problemas de acné, ha sido una total bendición. Yo estoy encantada, pero bueno, obviamente si me siguen en Instagram ustedes sabrán que tiene sus efectos secundarios. Entre ellos que todo, 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 todo lo que es tu cuerpo se reseca horrible, labios y obviamente la piel. Entonces a lo largo de este tiempo me he dado la tarea de empezar a probar cremas distintas, productos para pieles que vendrían siendo alípicas y sensibles porque es lo que tengo ahorita. Lo cual me ha gustado mucho porque yo soy una piel completamente grasa, deshidratada. Entonces ahorita que he tenido oportunidad de tener como este biotipo cutáneo, por así decirlo, pues me ha servido mucho para poder probar otro tipo de productos que normalmente no podría probar ni de chiste, ¿no? Entonces el día de hoy te tengo mis 5 cremas favoritas que yo recomiendo para pieles alípicas, sensibles u obviamente en tratamiento de isotretinoína. Ok, antes de empezar sí me gustaría aclarar, el orden en el que van a ir estas cremas no es por orden de prioridad, no es porque una sea mejor que otra, simplemente yo considero que son para cosas distintas. Entonces les voy a ir explicando para qué es cada una y como yo considero que sería mejor en la estación del año o cómo está tu piel para que la puedas incorporar. Entonces, esta crema es de Epiology, es una marca que me presentó mi dermatóloga. De hecho, obviamente cuando yo empecé con el tratamiento, ella me recetó mi rutina, pero yo como buena cosmetóloga obviamente la hice un mes y luego yo empecé a experimentar, ¿no? Obviamente, pero bueno, la verdad es que le agradezco mucho porque verdaderamente creo que es una muy buena crema y es un básico. Entonces cuando yo empecé a experimentar y pues por andar probando cosas, vaya, se me irritaba la piel o no me caía bien algún producto, regresaba a esta y este es como el básico, es el punto de partida y creo que es perfecto para alguien que está en este tipo de tratamiento. Lo que contiene esta crema es un activo que se llama IDP por sus siglas en inglés Proteínas de Defensa Inmune. Toda la línea o al menos los productos que yo he checado de ellos están basadas en la leche de vaca, lo cual se me hace súper interesante porque normalmente si nosotros tomamos leche de vaca, puedes empeorar tu problema de acné, pero de manera tópica el principio que tiene es bastante distinto. Lo que hacen es extraer las proteínas y las enzimas de la leche de la vaca e incorporarlas en este producto. Las proteínas de defensa inmune funcionan como un escudo de defensa contra las infecciones, entonces en esta crema lo que va a hacer es va a ser un antimicrobiano, obviamente, y nos va a ayudar a reducir la inflamación, lo cual es muy característico de un problema de acné y más que nada en una piel que está en isotretinoína, es estar combatiendo este problema y a la vez la resequedad que se empieza a presentar, entonces es muy útil para eso. ¿Cuáles son mis comentarios? ¿Funciona? Sí, sí funciona, pero obviamente les digo, volvemos a lo mismo, si estás en un tratamiento de esta índole es porque tienes problemas de acné, normalmente las pieles que sufrimos de estos problemas somos pieles mixtas a grasas, entonces por nada de la vida o al menos yo cuando utilizaba productos cuando era piel grasa, a mí no se me ocurriría por nada del mundo utilizar cremas, aunque si las hay, estamos acostumbrados a texturas más gelosas, más acuosas, más frescas, porque las pieles grasas ya de por sí tenemos mucha grasa, lo que menos quieres es sentir algo espeso en tu piel, ¿no? Entonces, lo que sí no me gusta mucho de esta crema es que es demasiado untuosa, es muy grasosa. Les digo, al principio sí me costó adaptarme muchísimo, o sea, al principio yo estaba de esta crema, no me gusta, no la tolero, es súper grasa, pero una vez que se va adaptando la piel y te vas adaptando a la sensación, verdaderamente yo creo que es muy, 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 muy buena para que lo utilices en tu tratamiento. ¿Yo para qué lo utilizaría? Si quieres empezar a experimentar en tu rutina de ISO, este que sea tu básico, que sea tu punto de partida, pruébalo, no pierdes nada. Yo creo que al principio de tu tratamiento es cuando más te va a servir, porque empiezas a tener este cambio en tu piel, entonces yo para esto te lo recomendaría muchísimo, y en el caso, les digo, de que empieces a experimentar o algo, te irrito o lo que sea, regresas a esta y no hay ningún problema. Después vamos a seguir con otras más, que estas, les digo, esta me la recetó mi dermatóloga, pero todas las demás fueron de cositas que yo fui encontrando y que a mí me gustan bastante. Esta, la de acá, es súper famosa, es la Moisturizing Lotion de Cera B. Déjenme decirles que al menos para una estación del año a mí me funcionó bastante bien. A veces como que me causa un poquito de conflicto que nosotros como cosmetólogos o los dermatólogos, recetamos un producto que, yo no estoy casada con esa idea, yo siento que la piel cambia cada día, con cada estación, con cada cosa, entonces yo sí soy fiel creyente de que más bien uno vaya conociendo su piel, vaya conociendo las necesidades que tienes y con base en eso empezar a mezclar tus productos, porque obviamente la piel un día puedes necesitar algo, otro día otra cosa, en una estación del año una cosa, ¿saben? Entonces al menos a mí, a mí, a mí, si pusiéramos de una forma, hagan de cuenta, yo empecé mi tratamiento en agosto, entonces utilizaría la crema de Peology y de septiembre a noviembre yo utilizaría esta. ¿Por qué? Es una consistencia muy ligerita, pero a la vez sí te ayuda a aportar esa humectación. De hecho, si pueden ver en mis historias de cuando estaba comprando cosas para mi cabina, por ahí como por noviembre, septiembre, se me veía la piel súper glowy, preciosa, y era literalmente, solo me ponía esta crema, era lo único que me ponía. Esta crema, los activos principales que contiene son las ceramidas y el ácido hialurónico. Creo que yo lo hemos escuchado bastante, porque si algo se mete cerave mucho es ceramidas, por eso es cerave. Entonces, ¿qué hacen las ceramidas? Las ceramidas lo que hacen va a ser reforzar la barrera de nuestra piel. Muchas veces la deshidratación, que nuestra piel sea frágil, no es tanto porque nazcamos de esta manera, que sí hay casos obviamente, pero en muchas ocasiones es más porque nuestra barrera está desprotegida. Entonces, se presta más para que tu piel esté frágil, reseca, pierdas muchísima agua, porque al final de cuentas el agua que está adentro es más fácil que escape. Se llama pérdida de agua transeptranspe... ¿Trans qué? Ay, perdón, es que solo me lo dicen en inglés. Transeptidermal Water Loss. Síganme para clases de inglés. No, pero sí, creo que es muy importante nosotros empezar a crear una base sólida, empezar a proteger nuestra piel, porque de nada sirve empezar a ponerte muchísimos activos hidratantes si al final no creas una barrera de humectación para proteger, que no escapen. Entonces, para eso te van a servir las ceramidas. También contiene colesterol, que aunque no lo dicen mucho, también va a ser muy importante para reforzar esta barrera cutánea. Contiene ácido hialurónico, que va a ser un hidratante. Este va a aportar agua dentro de la piel, o bueno, más bien va a retener el agua. Y con las ceramidas y con la capa protectora, lo que va a hacer es crear esta base que sella la hidratación. Les digo, a mí me encanta, me gusta que es ligerita. Para una piel alípica te va a caer bastante bien. Es ligerita, se siente rica, se absorbe rico, está bastante bien. Y bueno, ahora vamos a continuar. Yo creo que de todas, esta es de mis cremas favoritas, porque nunca había sentido un milagro de una crema como esta. O sea, es que en verdad parece súper exagerado, pero verdaderamente me gustó mucho probar esta crema. Esta crema es la crema Atoderm de Bioderma. Y es súper chistoso porque fui al supermercado para empezar a ver qué me iba a comprar, ¿no? De cremas, me compré un buen chistote de cremas, les digo, para probar. Y vi esta y al principio no me la quise comprar porque, por la imagen, por el branding, como que no me llamaba la atención. Como que no sentí que fuera a ser tan buena, sinceramente. Diciendo la merita verdad, como que la vi y dije, nah, como que no creo que jale, ¿sabes? Además, digo, ahorita ya que lo vemos de esta manera, pues dices, qué padrísimo, está muy barata. Al menos yo cuando la compré, no recuerdo muy bien, les digo, esto ya fue el año pasado, pero sí me salió como en 180, algo como por ahí. O sea, les digo, sí es muy barata para hacer una crema, además de que te rinde muchísimo. Pero bueno, eso es como una ventaja ahorita que ya lo veo, pero en ese entonces, cuando yo al momento de ver qué productos comprar, la vi, como por el precio, como por la presentación, la verdad no consideré que fuera algo que me fuera a servir. Entonces estaba a nada de no comprarla, pero algo me dijo que la comprara y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Esta crema es una chulada. ¿Esta crema para qué la utilizaría? Les digo, yo estoy tomando en cuenta los ciclos climáticos o las estaciones, o sea, como le quieran decir. Entonces, al menos donde yo vivo, en diciembre, enero, es cuando más hace frío, cuando es un frío seco que la piel vale y es horrible. Entonces, para esa temporada, lo que fue el invierno como tal, a mí me sirvió esta crema. Yo lo que me pusiera, ni siquiera la de Cera Vida me servía, o sea, no me servía nada de lo que me pusiera. Esta es la única que me funcionó. Me dejaba la piel, es que no tienen una idea. Hermosa, esponjosita, suavecita, me quitaba las irritaciones. En verdad, esta crema, si tú tienes una piel extremadamente seca, y no les digo seca, no, o sea, extremadamente seca, porque es, híjole, espesa. Nunca había visto una crema tan espesa. Es súper espesa, por lo tanto, puede ser muy incómoda para algunas personas, pero en verdad, no hay nada como esta crema. La línea de Atoderm, de Bioderma, tienen algunos otros productos, al menos yo compré este, pero está destinada para pieles secas, muy secas, incluso con tendencia atópica. Entonces, para que se vayan dando una idea de lo que es, vamos a hablar de los activos, porque creo que es muy interesante poder entender por qué es que funciona tan bien. Primero que nada, tienen un activo de patente, que se llama DAF, y lo que hace este es disminuir la irritación de la piel, nos va a ayudar a que la piel no sea tan reactiva, entonces para una piel atópica esto va súper bien. En mi caso, por ejemplo, yo tengo dermatitis. Bueno, me sale una dermatitis ahorita con el frío y así como en temporadas me empieza a salir. Y con esta y con otra, que a continuación les voy a decir, me funciona bastante bien, me sirve muchísimo. Tiene un complejo que se llama Skin Protect Complex, que lo que va a hacer este es estimular la producción de ácido hialurónico. Este es un issue que yo ya he tenido varias ocasiones. No he tenido la oportunidad de hablarlo con ustedes porque quiero aterrizar más mis pensamientos, pero creo que ahorita se puso muy de moda el ácido hialurónico. Que el serum de ácido hialurónico, que la crema de ácido hialurónico, que el contorno de ojos de ácido hialurónico. Y yo pienso que está bien, pero yo creo que más que nada nos han tratado de vender la idea de que el ácido hialurónico es un potente antiedad porque, como lo tenemos en la dermis, a final de cuentas lo que va a ser el colágeno, la elastina y el ácido hialurónico, van a formar parte de nuestra firmeza en la piel cuando estamos hablando de nivel dérmico, cuando lo producimos. Pero si estamos hablando de un cosmético, pues como que siento que ahí utilizan un juego de mercadotecnia que a mi parecer no está bien. No es lo mismo colocar un ácido hialurónico a estimular tu ácido hialurónico, que es lo que yo pienso. Y precisamente este complejo, lo que dice es que estimula la producción de ácido hialurónico. Eso se me hace algo muy rescatable porque les digo ahorita con todo este juego de mercadotecnia, uno ya escucha ácido hialurónico y ya pensamos que es la quinta maravilla cuando pues verdaderamente no, es igual como el colágeno. ¿Son malos? No, no son malos. Pero no van a ser lo que te prometen porque nosotros relacionamos colágeno y ya pensamos que vas a producir colágeno o no, no sé con cómo lo relacionamos, pero simplemente va a aportar en tu epidermis. Entonces como tal les digo no, muchas veces no es lo que promete, entonces que sintetice, que estimule a la producción de ácido hialurónico. Eso se me hace muy interesante. En cuanto a los ingredientes que utilizan para crear la fórmula, se me hace muy rescatable porque muchas veces nos fijamos en los activos, como les digo, los extractos, no sé, niacinamida, ¿sabes? Pero también a mí al menos sí me gusta fijarme mucho qué alcoholes utilizan, utilizan fragancia, ¿sabes? Y me encanta, me encanta, me encanta que creo que también es por eso que es tan buena. Contiene glicerina, contiene parafina, tiene alcohol cetílico. Entonces, bueno, los primeros dos que les mencioné, lo que nos va a ayudar es sí para cuestiones de formulación, pero también van a crear esta barrera protectora de la piel. Entonces todo lo que estamos insertando en la piel, si creamos una película que va a ayudar a cubrirla, vamos a evitar la pérdida de agua. Y en este tipo de piel es lo que menos necesitamos, bueno, en cualquier tipo de piel no necesitamos perder agua, pero bueno, necesitamos crear esta barrera protectora que promueva una humectación. Recordemos que la humectación y la hidratación son dos términos completamente diferentes y ambos son esenciales para una piel completamente sana. La hidratación va a ser el agua que nosotros tenemos por dentro de la piel y la humectación es crear esta película protectora que va a impedir que el agua de la piel escape hacia el exterior. Entonces el hecho de que nosotros estemos estimulando la producción de ácido hialurónico, que lo que va a hacer es retener agua y creamos esta película con estos activos que son chonchos, por así decirse, que van a proteger la piel, es que yo creo que por eso es tan buena, o sea, en verdad es tan rica, no tienen idea. Les digo, sí es muy espesa, pero funciona. De que funciona, funciona completamente. Y algo súper importante es que contiene glucosa y fructo oligosacáridos, lo cual me llamó muchísimo la atención porque estos funcionan como prebióticos. Recordemos que en la cosmética se utilizan los prebióticos para poder alimentar, por así decirse, el microbioma cutáneo que tenemos, es decir, microorganismos que nosotros tenemos en nuestra piel que nos van a ayudar a promover defensas del exterior para tener nuestra piel sana. Cuando nuestra piel está desprotegida, podemos tener muchísimos más problemas de piel. En cambio, cuando nosotros aportamos prebióticos a nuestra piel, lo que estamos haciendo es mantener a nuestra, es como el tipo de la flora intestinal, pero de la piel, sana. Y eso nos va a ayudar para promover la salud de nuestra piel. Asimismo, contiene miacinamida, lo cual se me hace súper, súper, súper padrísimo porque estamos muy acostumbrados ahorita a ver miacinamida en productos para acné o en el serum para los brotes y cosas así que digo, sí funciona la miacinamida. Yo creo que es un activo excelente, pero el hecho de que lo incluyamos en formulaciones para piel seca me hace totalmente sentido porque las propiedades que tienen funcionan para estas pieles también. La miacinamida, recordemos que tiene una potente acción antiinflamatoria y antioxidante, entonces por eso es que funciona en pieles con acné por la acción antiinflamatoria, pero también nos ayuda a reforzar la barrera cutánea y por esto es que para una piel sensible y con cuperosis, o sea, todo del otro lado que muchas veces no consideramos, también se va a ver súper, súper beneficiado por una niacinamida. Entonces tiene eso y por último tiene la minaria, que en este caso pues son algas y estas nos van a aportar una acción antiinflamatoria, regenerante, suavizante. Entonces creo que le dieron al clavo con esta formulación de hecho a mi mamá ahorita que está tomando medicamento, es como una piel muy característica de alguien que está tomando medicamento porque es una tirantez y con nada, nada, nada se quita. Entonces le di a probar a mi mamá esta y también le encantó. Entonces tú igual, si estás tomando medicamento y sientes la piel tirante, si tienes la piel muy seca, muy sensible, con tendencia atópica, en definitiva prueba esta. Y bueno, ya me voy a callar, voy a hablar de la otra porque ya les chuteco aquí como mil minutos hablando de esta crema, pero es que en verdad a esta crema les rezo todos los días. Y bueno, vamos a continuar como ya les mencioné de diciembre a enero yo considero que la otra es ideal para el invierno, pero por ejemplo, ahorita yo estoy en una época, esa transición, no sé, de verano rara que la piel, al menos aquí donde yo vivo, se pone sensible. Ha habido días que me pongo roja, o sea, cañón, me pongo muy muy sensible por los cambios que hay, como que el calor pero te reseca, te pone sensible. Esos días, a mí me encanta utilizar esta de la Roche Posay. Esta línea se llama Tolerain, Tolerain, como le quieran decir, yo le digo Tolerain, tienen bastantes productos, de hecho, yo creo, no he probado el bálsamo, tienen un bálsamo específicamente. Yo creo que a lo mejor para estas cuestiones podríamos probar el bálsamo para ver qué tal funciona, pero bueno, yo compré esta inicialmente para probar. En cuestiones como de tal como que yo diga, ay, me deja la piel esponjosa, bella, chula, no tanto, prefiero las otras, pero para cuando estoy irritada, de hecho, una clientecita hace poco me llegó con lo mismo, venía muy irritada de mejillas, o sea, una rojez canija, ¿por qué? Por cuestiones que ahorita el clima está muy extraño aquí donde vivimos. Le puse esta a los dos días, ya no hay nada, de hecho, justo ayer me salió una dermatitis aquí, les digo, a mí por el clima me pongo así y ahorita, a como estaba ayer, ya no traigo lit casi nada, de hecho, la Roche Posay, también en mi Instagram les puse esa foto, tiene una línea para manos, al menos el producto para manos se llama Sicaplast, está increíble, a mí me encanta, si quieres una buena crema de manos, en definitiva te recomendaría esa, es la única que a mí me sirve y cuando les digo que a mí se me rompe la piel es que se me rompe, yo no puedo hacer esto porque me sangran las manos, así, entonces pueden probar esa crema de manos, pero bueno, no estamos hablando de crema de manos, estamos hablando de crema facial, esta para esas ocasiones que estás roja, irritada, a más no poder, este es tu bebé. ¿Qué contiene? Un activo que ellos tienen, al menos no pude investigar más porque creo que es como de ellos, porque no hay otro lugar donde encuentre información, es la Neurosensina, lo que va a ayudar es a calmar la piel, a que no sea tan reactiva, el agua termal que nos va a aportar un efecto calmante, va a reducir la irritación de la piel también y la manteca de carité que tiene propiedades muy nutritivas y humectantes, es bastante buena, obviamente si tienes una piel grasa no la recomendaría que te la pusieras porque al final de cuentas es una crema y la manteca de carité sí es muy nutritiva y lo que menos necesita una piel grasa es nutrición, ya tenemos bastante, pero por ejemplo les digo a la clientecita esta sí se la estuvo poniendo por tres días y no le pasó absolutamente nada, no se brotó, no nada, es cuestión de que pues nada más lo apliques de manera localizada y tampoco abuses, pero si tienes una piel seca alípica no hay ningún problema. Y por último pero no menos importante está esta crema de Videlka, la descubrí hace poco, de hecho fue en Code Estética en Ciudad de México porque empecé a conocer más acerca de esta línea y decidí darle una oportunidad a esta crema facial de coenzima Q10 de Videlka, para los que no sepan Videlka es una marca que nos ofrece productos para cabina y de cuidado personal, a mí me encanta porque es muy 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 accesible, o sea verdaderamente tiene unos precios muy competitivos, pero bueno, ¿qué me gustó de esta crema? Les digo, a mí me encantan las texturas, yo soy mucho de texturas, la textura es como un cremigel, es una crema fresca que se derrite súper rico en la piel, es una textura muy extraña de describir, es fresca, es rica, deja la piel súper esponjadita, brillosa, preciosa. Esta normalmente es recomendada para personas pues ya un poquito más con piel madura y así, pero tiene una cantidad de activos, en mi caso yo no le veo el tema en utilizarla, te digo, si tú tienes una piel alípica o ya estás empezando a ver que tienes estas líneas de expresión, no le veo el tema en que la utilices porque tampoco es que sea súper densa, no, nada que ver. Y si eres una piel madura, pues sí, en definitiva la puedes usar y te va a caer bastante bien. Y esta para que vean si tiene muchos, demasiados activos, o sea, tiene muchos, 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 tiene muchos extractos, pero bueno, entre ellos contiene ácido fítico, la centella asiática que va a ser un antiinflamatorio, un venotónico, un antioxidante, también tiene proteína de avena y también tiene retinol, es un regenerante cutáneo. En verdad, amo esta crema, les digo, tiene muchos extractos, tiene, o sea, demasiadas cosas, pero a grandes rasgos nos va a ayudar con propiedades nutritivas, antioxidantes y antiedad. Entonces, yo creo que es una muy, muy, muy buena crema y esta yo la recomendaría igual, esta yo sí la podría utilizar diario y no le veo ningún problema, o sea, en verdad, me encanta, me encanta cómo deja la piel, me fascina y si te pones una loción fresca antes, uff, y con tu contorno de ojos, uff, en verdad, denle una oportunidad a esta crema. Todas las cremas son buenísimas, esta también, me gusta, todas las que están en este video son buenas. Pero bueno, ese fue mi top 5, espero que te sirva muchísimo para empezar a ver qué necesidades tiene tu piel. Les recuerdo, esto no es que considere una mejor que otra, considero que cada una te sirve para cosas distintas, entonces, ojalá que este video te haya servido para que puedas determinar qué es lo que necesita tu piel o en qué temporada del año estás y qué te gustaría probar para ver si le funciona a tu video rostro. Si quieren checar precios, el producto, toda esa información, ya saben, les voy a dejar la información de los productos aquí en la cajita de descripción para que puedan probarlos y ahora sí que platíquenme cómo les va. Si te gustó el video, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que te avise cada vez que suba un video nuevo. Coméntame aquí abajito si ya has probado alguna de estas cremas, cuál te mueres por probar y obviamente, si tienes alguna otra recomendación, ponla aquí abajito para que yo también pueda probarla. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales que te pongo aquí abajito por Instagram. Siempre hacemos en vivos, andamos cotorreando más seguido por allá. Entonces te recomiendo ampliamente que vayamos a echar el cotorreo por allá. Y pues nada, cuídate muchísimo, utiliza protección solar, mantén tu piel bien hidratadita y bien humectadita y nos vemos en el próximo video. No te olvides que somos... Te mando un beso enorme. Bye.